Vamos a chequear esto a mano, con cuidado. ¿Por qué con cuidado? Porque no podés cometer errores del estilo de... Si hay 2,45% de los votos, ninguno se ha ganado. Porque es un empate. Aunque los votos tengan 46% de los votos. La otra cosa es, si hay uno que tiene 40% exactos y el otro está a 10% exactos, el enunciado es bien preciso, tiene que ser más de... Entonces, si está a 10% exactos, no. Y todo eso, vas a tener estos números, eran menores o iguales que 1000. O sea que los números son chicos, relativamente. Pero, si haces las cuentas, o sea, uno cuando hace divisiones, va a capturar la suma total de votos. La cantidad total de votos, que va a ser la suma, de TI igual a 1 hasta N, es BI. Y después quiere hacer un BI sobre TI, y si lo multiplico por 100, me va a dar el porcentaje. Pero esta división se va a hacer entera. Bueno, no la puedo hacer entera. Tampoco la... Y si la hago como... como usando un tipo de datos de punto flotante, algún error numérico para ciertos valores puede salir de que estén en el río. La idea de hacer este tipo de problemas para implementar los prolijos es no usar un tipo de datos de punto flotante, usar enteros, y hacer las comparaciones con cuidado. Por ejemplo, si quiero saber si esto es mayor que el 40%, en vez de escribir esto, que con entero va a haber venido acá, y con punto flotante puede haber errores numéricos, lo que hago es simplemente pasar multiplicando y controlar que BI por 100 es mayor de 40. ¿De ahí? ¿No? Esto. Y así, es cuestión de escribir las cuentitas, todas las condiciones que me van dando, con cuidado de saber elegir los de mayor o mayor o igual, y cada vez que hacemos una comparación, tener en cuenta cómo hacerla de manera de poder hacerla entero. Si esta cuenta está perfectamente definida para enteros, no hay ninguna división, no va a haber ningún comportamiento raro con la división entera, y debería salir en tres líneas. No, creo que no vale la pena que el código sea un poco. ¿Se entiende esto? Este es el típico problema para que ustedes prueben, para empezar, para que lo busquen al principio de la prueba, están todos mirando los problemas, tienen que leer, repartirse los problemas, y el primero que lee esto dice, ah, esto me sale, voy y lo pueden. ¿Ven? Y tiene que salir rápido. Y tiene que ser algo que entre de una rápido, como para que prueben además entrar, leer algo entrar y la salida. Tiene más dificultad que eso. Así que es de que el algoritmo va a ser, tiene mismas maneras de hacerlo, pueden agarrar estas cantidades y gobernarlas, y eso va a ser O de N o B, ¿no? Pero N entiende eso, o sea, que no hay problema. En realidad no más hace falta eso, no hace falta buscar el mayor y el segundo mayor. O sea, que en realidad no va a ser reno de N, buscando el máximo y el segundo. Así igual. Cualquier cosa que se les ocurra, no se le ocurre nada que se pueda ir al tiempo con el igualdad. El problema va a ser la precisión. Y para eso la única forma de estar seguro, pero no es la única. La manera correcta de estar seguro es que es así. Con puntos flotantes tienen que empezar a tener cuidado de cómo hacer las colegias. Se puede, pero no va a ser. ¿Bien? ¿Preguntas sobre esto? ¿Todos lo hicieron? ¿Los que participaron? ¿El otro lo hicieron todos? ¿O muchos en el G, no? El G ya es un poco más interesante. En el G me dicen que va a haber una guerra y esa guerra participan dos ejércitos con N soldados. Y ya N es una cosa más. Pero no hay igual que 10 a la 5. Pero va a haber una guerra. La guerra empieza a las 5 o 6 mil soldados en cada bando y se van a enfrentar. Y la manera de enfrentarse es tipo samurái, ¿no? Uno por uno, en otro. Tenemos el primer soldado de un lugar con el primer soldado del otro lugar, se matan uno de los moedos, y el otro ganan, y el otro se retira. El que gana se retira, no vuelve nunca más a pelear. Eso es lo que dice el enunciado. Y bueno, y se cuenta un punto para el equipo, para el ejército de un lugar. Y lo que me dicen es, yo tengo, digamos que los soldados son, de un bando son los A. Tengo espías que me dijeron, los del otro bando, A1 hasta N, son las fuerzas, las habilidades de estos soldados que van a pelear contra mí. Y a su vez yo tengo mis soldados, que podrían ser los B1, hasta BN, y esos son los que yo tengo para pelear contra estos. ¿Sí? Ahora, a mí me dicen que tengo que hacer las peleas uno con uno, pero no me dicen el orden, me dicen, estos van a venir en este orden, pero vos tenés derecho a elegir tu orden como quieras. La pregunta es, ¿cómo es la mejor manera de elegirlo? ¿Sí? Por ejemplo, si este es muy fuerte, no me conviene, y le gana a todos los míos, no me conviene hacer, matar a uno mío bueno contra el más fuerte de los demás. Me conviene matar al más débil, que se muere ahí, y ser más fuerte para ganar algo. Bueno, o sea, es de lógico, pero lo pensás, y es cierto. O sea, no me conviene mandar a uno fuerte a que pierda. No, esa es la observación más clara. Y de ahí sale un algoritmo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar al más fuerte mío, y lo voy a mandar con quién. Con el más fuerte del que le haga. Claro, obviamente quiero que gane. Y de todos los que le va a ganar, y más vale que mato el más fuerte de los, de eso. ¿Sí? Porque eso es lo que mejor, eso es evidentemente lo que mejor va a hacer. Entonces, el algoritmo es goleoso, en el sentido de que voy construyendo una solución. Puedo ordenar estos, digamos que están ordenados en forma creciente, y estos ordenados en forma creciente, y agarro al más fuerte mío, y busco al más fuerte del que le haga. Si esto está ordenado en forma creciente, va a haber un lugar acá, no sé, ahí, que es el último que es menor que el BJ que estoy considerando. Acá tengo un BJ. ¿Sí? Entonces voy a tener un AI, que es menor que el BJ que estoy considerando, que es a su vez menor que el AI más 1. ¿Sí? Creo incluso que... Una pregunta que se pueden hacer es que pasa con los empates. ¿Sí? Y lo que me dicen es que cuando hay empate no gana nadie. Entonces el empate lo tengo que considerar como perder. Si no gano yo, es como perder. Entonces, acá pongo un igual. ¿No? Esa es una cosa para pensar un poco. Bueno, un empate en el que no gana nadie es como perder. Entonces no me interesa mandar a uno fuerte mío con uno con el que va a empatar. ¿No? ¿No te preocupes? No, no, no. ¿Qué te preocupes? A ver. No, me interesa. Nada. Entonces, el algoritmo así, el primero que se me ocurre es agarrar para cada mío buscar el más fuerte al que le gano. Si encuentro alguno todavía vivo de los otros, bueno, lo emparezco, digo, el otro se va a morir, el mío va a ganar un punto y sumo un punto. ¿Sí? ¿Qué complejidad tiene este algoritmo? Para cada mío tengo que buscar acá. No, porque esos ordenados esos no molestan de parte. Está bien. Entonces, de repente hay la implementación. ¿Sí? Lo primero que se me ocurre es decir, para cada mío recorro todos. Ahí sería en el cuadrado. Porque tengo un for j desde 1 hasta n por i desde 1 hasta n. Lo que vos sugerís es usando dos punteros para decir, bueno, si ya miré hasta acá no tengo que volver a mirar los anteriores. ¿Sí? Entonces, con un sistema de dos punteros que me diga, bueno, ¿cuál es el...? Tengo uno mío, voy, tengo que ir, en ese caso, tengo que ir de más fuerte a más débil, acá. ¿Sí? Y acá también. Y voy adelantando los punteros. Miro este, voy adelantando mis punteros, tengo un puntero que me diga el siguiente más fuerte de mí que tengo que esperar y el siguiente más fuerte de ellos que es abierto. Y esto lo voy corriendo hasta que encuentro uno más débil que mí. Ahí se transforma el o de, y voy a correr esto n veces y esto n veces o de dos n, que es o de ellos. que tienen cosas en el medio. Cosas en el medio como por ejemplo, agarro estos, los ordeno más fuertes a más débiles, agarro uno. Y a estos, los puedo poner, por ejemplo, en un set, en un conjunto. ¿Sí? Este también es un problema fácil, que es importante hacerlo rápido. Entonces, si no se me ocurre de uno o de los dos punteros, otra manera de hacerlo es poner a todos estos en una estructura de set. En el C++ sería un set int. ¿No? Y, y lo que hago es para cada uno de ellos necesito, en este conjunto, ¿lo puedo llamar? Necesito el primero, los tengo que ordenar, este conjunto me tiene que ordenar al revés. si les pongo un orden al revés o los pongo con signos negativos. Pero lo que, la manera de interpretarlo es usar la función upper bound. Esta función me dice en este conjunto cuál es el primer elemento más grande que es el valor X. Es más grande estricto. Si usara lower bound sería más grande o igual. Entonces otra manera es usar un conjunto así con cuidado. Para ordenarlos al revés tengo que definir una función de comparación o tengo que ponerlos todos negativos y cambiar el signo después. Cualquier un truquitazo. Entonces, esto, esto lo digo porque es importante que sepan que estas estructuras existen y esto está acá en el medio. ¿No? Para cada uno mío tengo que hacer una pregunta al set y esta estructura es logarítmica. ¿Qué pasa con el repetido? Puedo poner un multiset. O por eso. Un ser preparado. Después también lo tenés que acordarte de borrarlo. Sí, después lo tenés que borrar. Sí, sí, sí. Tiene toda una cosa pero digo, puedo usar una estructura tipo STL. hay mil soluciones. Otra forma interesante es hacer búsqueda binaria en la respuesta. Si puedo ganar X batallas puedo ganar X-1 y que sea todo eso. Eso me da una estructura en la que puedo hacer búsqueda binaria. ¿Sí? Hago búsqueda binaria en la respuesta. ¿Cuántas batallas puedo ganar? ¿Sí? Y una vez que fijo, digamos que puedo ganar X batallas ¿Cómo chequeo si puedo ganar X batallas o no? Agarro los X más fuertes míos y los X más débiles del otro y los emparejo. ¿Sí? Pues hay otra solución Odenero N usando búsqueda binaria. ¿Ve? Pues hay mil soluciones háganlo como les guste pero para mí la más elegante es esta de los dos primeros pero si no se les ocurre tienen otra cosa. ¿Preguntas al respecto a estas? ¿No? O sea cuando uno piensa el problema el que une y la hace. ¿Sí? ¿No se puede el acuerdo del cuadrado después de la muerte? Te va a dar el time limit existir. Te va a dar la respuesta va a ser tu programa toma demasiado tiempo. O sea en todos los problemas de una competencia como esta van a tener un enunciado que vas a poder entender y se te va a ocurrir algo a grandes rasgos que es la solución al problema. más allá de que lo puedas decidir en código ¿no? Pero no siempre lo primero que se te ocurre va a ser suficientemente rápido. O sea en este caso esto me está haciendo del orden de 10 a la 10 operaciones ¿no? 10 a la 10 comparaciones que traes. Es para cada uno de estos miro a estos y comparo. y vos en general al menos en una computadora portátil común vas a tener entre 10 a la 6 y 10 a la 8 operaciones por segundo. Dependiendo de ver si son puntos portátiles complicadas tipo división o módulo vas a estar por acá y si son comparaciones o sumas o usos van por acá muy bien. Pero eso es lo que vos puede esperar de una computadora de una PC que es en la que vos tenés para programar y en la que los jueces tienen para jugar. Y los tiempos límites de una competencia pensar que un montón de gente va a mandar programas que pueden estar con el tiempo límite de dos horas. Entonces el tiempo límite va a ser 1 o 2 segundos 3 segundos 4 segundos o sea que va a ser el orden de la cantidad de operaciones que tenés que hacer va a tener que estar entre 10 a la 6 y 10 a la 8 y si 10 a la 8 tenés que tener cuidado porque las constantes que te estás comiendo acá sean pequeñas porque las operaciones no sean complicadas y muy constantes pero siempre que uno diseña un algoritmo antes de implementarlo analiza la complejidad así asintótica y mira el peor caso mira el peor caso poniendo el máximo valor y saca una estimación de cuánto va a dar la cantidad así a grandes vas a ordenar yo puedo decir si es a la 10 o no si es a la 10 va a tomar en una computadora como va a tomar 10 minutos 15 minutos no no ya vamos a dar 2 segundos vamos a decir no tardamos demasiado se corta tu programa y no vas a poder tener toda la respuesta entonces la respuesta va a ser toma demasiado tiempo la respuesta para esto va a ser TLE timely index demasiado tiempo la respuesta para este algoritmo sería así y después tenés otro tipo de respuesta de cuando se te ocurren las cosas mal puedes agarrar y entrar a probar al azar agarro o a un a caer hay varias cosas Fidel ¿qué solución era el Mial? la solución que usa dos punteros ¿pero venían ordenados o venían ordenados en un punto? no en ese caso se va a el Mial o bien no pero sí que me había perdido una parte es Mial en la búsqueda tenés razón tenés razón no el Mial va a ser lo de Mial no 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 tenés razón es todo Mial no 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 todas van a tener el Mial acá está el sort y acá está el Mial ordenado ordenado si te fijás o de M o de M lo de 10 a la 5 es tipo 15 16 16 17 o sea que es 10 a la 5 por orden de 10 o sea que estoy bien estoy maquino ¿no? el M lo de está abajo puedo ordenar y una vez caberé mi algoritmo lineal lo va a tomar aún menos ya está bien ¿está bien? el análisis no tiene el cálculo que tiene la página que calcula la solución es básicamente como la que tenés cuando podías o sea que si tu algoritmo o sea pero es una computadora personal es básicamente hasta que haya otra iteración de procesadores y un poquito más y la solución va a ser aumentar esto o sea uno cuando hace el problema uno cuando hace el problema piensa no el problema no se puede separar de nadie sin la competitividad este es un problema distinto cuando permito secciones o sea este el mismo anunciado con esta cota es otro problema nadie jamás va a entrar a pensar en en ordenarlo o sea por ahí los va a tener que ordenar pero nunca vas a pensar en la cosa de dos punteros preguntar por todo o sea son problemas distintos o por ahí incluso capaz andar más rápido hay una persona igual que 10 preguntar las computaciones ¿sí? porque 10 factoriales de un millón de tres millones entonces puedo probar todas las computaciones o hacer una solución cuadrática o hacer una solución así y si sigo aumentando me parece que bajar de N o B va a salir pero en cualquier caso cuando suba la capacidad de cálculo uno va a decir quiero que solo entren soluciones tipo N o B por lo tanto aumento el N el valor máximo hasta que no ninguna peor entre y uno lo hace o sea que podés esperar esa es la otra cosa si ustedes hacen la cuenta y les parece que no va a entrar no se jueguen a que nosotros no nos dimos cuenta y nosotros digo los que preparamos la prueba en este caso soy uno de los probadores pero yo cuando preparo una prueba sé que no quiero que esto entre lo programo lo optimizo y lo pruebo contra los casos de prueba y mejoro los casos de prueba hasta que esto definitivamente no hay manera de que ustedes pueden probar muchísimo y por ahí me ganan y hacen algo mejor que yo lo optimizan no sé escriben en acento y lo optimizan pero piensen que ustedes tuvieron tienen 5 horas y yo tuve 2 meses entonces te corro como está entonces la idea es esa eso ustedes lo hacen y nosotros también lo hicimos entonces confíen en que más o menos lo hicimos más más o menos bien entonces si a ustedes les parece que no entraron